Cremita Uyama con maíz, al estilo del chef Andy. Comencemos añadiendo aceite, cebolla y ajo. ¡Y sofríelo! Seguidamente añadimos 250 gramos de Uyama. Y como no me alcanzó la Uyama, le terminé añadiendo 250 gramos más de calabacín y también 100 gramos de maíz. Oye, cuando compartas el tercer contacto te debe esta delicia. Seguidamente añadimos un litro de agua junto con sal y lo llevamos a cocinar hasta que esté blandita la Uyama. Cuando esté listo lo llevas a la licuadora y lo pones a licuar. Y mírate que una cosa hermosa. Rectificamos sal y espesor. A mí me encanta espesa. Ahora la sirvo junto con crema de leche y finalizo con perejil. ¡Eso! ¡Qué delicia! Si se prepara una...